Pero ve y un sorriso date Yo no lo soy, te azaharé Un sorriso per far compañía A cuesta mía, malinconía Un sorriso apenas llenado Como de un bingo y apenas nada Un sorriso que siempre los beso De cuando haya nata, hada de sol E me enamoraré E te enamoraré Tú con la tuya alegría Y yo con la mía, malinconía E me enamoraré E te enamoraré Si son mal a ti Inevitabilis Pero ve y un sorriso date Yo no lo soy, te azaharé Per vedere un mundo que sea Vestido con la tuya alegría So que dentro del tuyo amor Yo entro Como un náufrago Tú impúntate y pide Resentiré Lo que tú sentís Per vedere un mundo que sea Y me enamoraré Y me enamoraré Tú con la tuya alegría Y me enamoraré Y me enamoraré Si son historias Inevitabilis Y me enamoraré 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 Pero a ver y un sorriso date Yo no lo so, lo so, farei Muchas gracias Gracias